El Ministerio del Trabajo, enviado al Comandante Daniel y era autorizado el decreto que será público el día de hoy con el feriado nacional obligatorio con derecho a descanso y salario para todos los trabajadores del país según el artículo 66 del Código del Trabajo, feriado nacional el día primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Día 30 vamos a estar honrando a Tomás a 7 años de su viaje a otro plano de vida. Pero aquí está, aquí está Tomás en estos caminos que recorremos, caminos victoriosos, caminos de trabajo y paz. Aquí está Tomás y lo decimos con todo el cariño, el respeto, el reconocimiento al comandante aliente, heroico Tomás Borges Martínez, leyenda, leyenda del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y una vez más saludamos a todos sus hijos e hijas, a toda su familia y vamos a honrarle en grande el 30 de abril y al día siguiente primero de mayo. Esta tarde se inaugura la expoferia Amor a la Madre Tierra. Esto va a ser en el Lago Artificial del Parque Luis Alfonso Velázquez. Hay más de 250 stands, distintas exposiciones, seis stands, entre 250 otros stands que hay ahí que tienen que ver con medicina natural, ecoturismo sostenible, jardinería, floristería, alternativas para alimentación sana, reciclaje. Estamos hablando de también dueños de pequeños y medianos negocios, jóvenes emprendedores que van a exponer, a presentar sus productos en la Feria de la Madre Tierra. Amor a la Madre Tierra que se inaugura esta tarde.